Seguimos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país. Reiteramos que el gobierno convocó para mañana a una sesión especial allí en la Cámara de Diputados para tratar de avanzar y aprobar la reforma tributaria y la reforma jubilatoria. El presupuesto y los acuerdos fiscales con los gobernadores quedan para la semana que viene. El Congreso está custodiado por fuerzas de seguridad que impidieron un acampe por parte de organizaciones sociales que venían de hacer una fuerte marcha y protesta en pleno centro de la ciudad. ¿Qué pasa ahora frente al Congreso? Se lo preguntamos a Fernando Alonso que está en el lugar. Fernando. Daniel, simplemente lo que han hecho las fuerzas de seguridad es esparcir el cordón perimetral. Algunos se han levantado y se ha habilitado en parte el tránsito, por lo menos por Rodríguez Peña y Montevideo a la altura de Rivadavia se puede tomar para retomar Rivadavia. Sin embargo, Entre Ríos, frente al Congreso de la Nación, todavía se encuentra cortado. Los carros hidrantes, ustedes pueden ver allá, todavía se han agrupado. Algunos, hay muchos en las inmediaciones. Lo que se prevé a esta altura de las cosas es concretamente que se amplíe el perímetro alrededor del Congreso o que durante la madrugada se valle el Congreso de la Nación, se pongan esas vallas de metal que habitualmente se ponen para las marchas. Bueno, así algo de tránsito están llegando, reitero entonces, por la avenida Rivadavia y empieza a circularse habitualmente, ¿no? Con algo de tránsito ya en Rivadavia y Callao. Algunos carros de Gendarmería Nacional se han retirado. Ustedes. Bien, recordamos, para mañana entonces hay convocado paro por las dos CTA, movilización de la CTA, movilización de la CGT, que convoca paro nacional para el viernes. Pero además, los docentes bonaerenses convocan a paro para mañana y los profesores universitarios de CONADU han hecho lo mismo, con lo cual mañana no habría clases en las escuelas bonaerenses y en las universidades nacionales.